Muy buenas chavales, soy Canamelo y estamos en Rainbow Six Siege Y si, hoy no tocaba un reaccionando, pero sinceramente me apetecía bastante reaccionar a esto Porque en este caso, Jager Hinshel 2 ha traído nueva recopilación de los mejores momentos de la jornada número 2 de esta Six Invitational del 2020 Y sinceramente me apetecía hacerlo, ¿vale? Porque así vosotros me enteráis de los resultados Yo también me entero, porque sinceramente pues, hostias, estuve haciendo ayer cositas Estuve viendo un poco del G2 vs BDS, pero bueno, antes de empezar quería enseñaros una cosita que me pareció muy graciosa, sinceramente Andaba viendo el directo en Latam y se producieron momentos muy graciosos, sinceramente Este no lo vi en directo, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo vi resubido, pero vais a verlo porque es súper... mola mucho Wow, perfecto, no, pues, gracias a toda la gente que nos sigue viendo, voy a aventar mi celular, ya no... ¡No, hombre, no! ¡Ay, la que el día aprimos! ¡Ay, una lechita ya de dormir! Bueno, ¿qué se le va a pedir? ¡Ah, tomar por culo el móvil fue, tío! ¡Gracias a toda la gente que nos sigue viendo! ¡Ay, que las caras que pones, tío! ¡Ay, la verga! ¡Ay, pues no más! Y nada, mi gente, me pareció súper gracioso y quería traerlo Y nada, me partí la verdad que el culo cuando lo vi La verdad que estuvo súper gracioso y aparte, entre otras muchas cosas La verdad es que, no sé, me gusta bastante ver el... Los directos con ellos, se hacen muy detenidos Son muy naturales, tío, me mola mucho Por cierto, os dejo por aquí, como estáis viendo, los clasificados O los calificados, como dicen por aquí Tenemos a estos cuatro equipos y aquí tenemos a los descalificados Aquí lo tendríamos Aquí tenemos, en este caso, los partidos O los grupos de partidos que han tenido, ¿vale? Como empezaron Lo tenemos por aquí, el grupo A El grupo B, ¿vale? Simplemente para que tengáis un poco de contexto con todo lo que vamos a ver actualmente El grupo C, ¿vale? Y el grupo D, que era de G2 Vale, en este caso tenemos a G2 contra BDS En este caso ya van ganando el primer mapa G2, ¿vale? Yo vi creo que el primer mapa, ¿vale? El justo anterior de este, pero bueno ¡Tachanka! ¡Tachanka! ¡Madre mía! ¿Quién es el que está suena Tachanka? El 9 por aquí Ah, 1, vale ¡Es 1! ¿Han reforzado la...? Sí, han reforzado, vale, vale ¡Madre mía, en verdad! Ojito, porque tienes todo el pasillo, digamos, toda la bomba Incluido en la zona de cigarrillos Con ese pick de Tachanka Que puede parecer una locura, pero Tachanka... Sí, es un poco caca No me engañan los ojos Lo siento mucho por decirlo, pero es un poco caca Ahí viene, ahí viene, ahí viene Es que ese sitio ya no lo piqueas más, ¿eh? Porque ¡Uf! ¡Hostia! Si justo donde le lo ha roto Ivana, tú Ha pillado el pixel Vale, vamos a ver a uno Cómo revienta esas cabezas Mira cómo coge posición el Jägger, tío ¡Es Pengu! ¡No, no! ¡Venga, Tachanka! ¡Te queremos ver matando! ¡Ay, se ha cargado Tachanka! ¡Ah, no, no! ¡Te ha sacado así que vivo! Pasa que le han tomado la posición, ¿verdad? Sí Mira, mira al Pengu a pistola, tú Aquí lo vemos ¡Venga, pipa! ¡Ay, Pengu es muy bueno, tío! Eso de... ¡Tatatatata! Bueno, están aquí hablando con Pengu ¿Qué pasa, Pengu? ¿Cómo estamos? ¡Vamos a hacer código, Pengu! ¡Nap, nap! Ajá Está hablando sobre el tema de la defensa contra Tachanka En resumen, que contra Tachanka lo que crean es mucho pánico Tienen varios ADS, tienen un tío detrás del escudo Que va a ser prácticamente, en fin, en resumen Habréis visto un pequeño resumen de todo esto, ¿vale? Que meten mucho miedo La chanclita Que en un Tachanka ahí meten mucho miedo, vaya En resumen así muy largo, ¿vale? Porque además está bastante bien defendido Con el tema de los dos ADS Con el tema del escudo El tema del compañero ayudándole En este caso era ese maestro Que iba rotando de un lado para el otro Tenemos en este caso Uy, iba a decir Every Genius, ¿sabes? Porque he visto a nadie por aquí abajo Bueno, lo estáis viendo Es TSM contra Space Station Space Station Space Station Gaming Se había ido en un baño Madre mía Canadian, Canadian Grande Canadian Uy Que va encima de Y2 La madre que lo parió Canadian, no me hagas esas cosas, ¿eh? Por favor No me hagas esas cosas Pero todo, no sé por qué Se me suben los otros para arriba O se sube solo, la verdad Dice Dice Puedo oírlo ahora mismo A través del muro Aquí es como se ve bien en ese momento, ¿vale? Para que veáis las voces que ha pegado O Le falta el Uh Oh Los Se le salió por afuera WTF Hazlo, Canadian Dilo tuyo Os lo juro, me encanta Canadian, la verdad Yo tengo que hacer Ahí todo guapo que está el tío Vale, misma Bueno, claro, en este caso con un TSM No le valió de mucho a Canadian hacerse ese cluchadito Pero que veo Es si van 0-3 en este caso Pero tú ganó G2 en el anterior, ¿vale? Uy, como lo ha cogido Rampy tú Saca Rampy no... The Thinking, coño Thinking Knight Rampy estaba arriba Lo que pasa es que justo fueron... Hicieron el colaster Nos meto que mataron al de fuera Mataron al de dentro Ese Rampy Rampy salvaje Ahí va Geometry Oh Oh, yo, 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 yo Geometry dice que es mexicano, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Así que aguante México Espero que todos los mexicanos lo sepan Lo entiendan y lo apoyen Creo que es el único mexicano que hay actualmente En Pro League ¡Yoo! Estamos ya... Eh... What? Ah, bueno, claro Estamos en el primer... Ah, sí, claro Es que han retrocedido ¿Veis? Es que están haciendo... Claro, me está hablando un poco el cerebro, la verdad Estaban viendo el primer mapa con el segundo Es para empezar el segundo mapa Vale, pasa que están ahí Digo, me lio un poco Digo, ¿qué cojones? Digo, ¿otro mapa? Digo, no, si es el mismo, ¿qué? Sabe que lo tiene patando izquierda ¿No? Le está yendo baitito Se lo come al que está aguantando puntos Madre mía Se la va a hacer ¡Uy! Y ya está ¡Oh! ¡Dios! Escuchad Eh... Vaya Reacción ha tenido ahí Bolo, eh Bolo Impresionante, tú ¡Oh! Eso lo lleva ¡Fua! Le ha faltado nadie menos Para matar el que está... Bueno, es que claro Lo ha matado Pero nada O sea, milésima de segundo más tarde Desde que plantara, tú Vale, en este caso Empataron T6 Space Station 1 a 1 en mapas Ya sabéis que es el mejor de tres mapas ¿Vale? El que gane Al mejor de tres mapas Pues ya se lo lleva ¿Vale? En este caso Si van 1 a 1 Solo queda uno más ¿Vale? Lo he dicho Si queréis que siga trayendo todo esto Hasta que me vaya ¿Vale? Porque obviamente no podré traeros todo Porque estaré en Canadá En dos días Bueno, dos o tres días Pues Dejan un buen comentario Un buen like, la verdad ¡Toma! Madre mía Jodí me traeis Con la boquita Una lechita Y a dormir Como dirían por allí ¡Oh, Dios! Este creo que lo vi Sí, este lo vi Aquí como estáis viendo Ganó En ese caso Space Station Gaming Aquí estamos con Hedo vs BBE Contra BDS ¿Vale? Van a solamente 1 a 1 en el marcador Van 0 a 0 A nivel de mapas Vemos ahí como se va a enfrentar Seiko contra Pengu Seiko con Jager Pengu con IQ Creo que está A tomar por saco No obstante ahora se vuelan A Pengu desde la espalda En este caso Estamos viendo un pequeño Resumen de todo Digamos las mejores jugadas De esta segunda jornada ¿Vale? Habré puesto O mejor dicho Habréis visto O estaréis viendo ahora Un poco el resumen de todo ¿Vale? Gracias a A Resiflatan Que hizo un buen cuadrículo Cuadrículo Con ganadores Perdedores Calificados Y descalificados Que la verdad es que es un pedazo de trabajo O sea, la verdad es que está Coño, bastante bien He intentado buscarlo en R6 España Y no lo he visto Simplemente si no lo hubiera puesto De R6 España Pero no estaba Me parece mucho más claro Y me he mejorito así Ay, qué pena G2 Wonder Round 3 Atentos a Pengu Mira a Pengu Así lo vemos Este va volando cabeza de Pengu ¿Vale? Este de aquí Toma Y ahora Es una bestia Te digo Pengu Es una bestia A nivel de Game Saints Como ya lo he dicho Me parece una locura Pero ahí no ha hecho nada Estaba así sin mano Lo mataba así Con la mirada G2 Versus Estamos en el Ay, compañero Vale, aquí gana G2 Si mal no recuerdo Mira que sí Quedó contra Zofía Se cae con Zofía Sí Sí, sí, sí Le hace el baiteito Sabe que está en la puerta Y prefight Toma Suelo, amigo G2 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 Uh, let's go Mira Kanto Kanto No sabía que Kanto Tenía un tatuaje Del símbolo de Umbrella Aquí en el brazo En el antebrazo Era Fabian Toma Hasta luego, amigo Vale, estamos con Team Empire Contra Dark Zero Team Empire Team Empire Para que la gente Que no lo reconozca O conozca Fue quien arrebató El título a G2 En anteriores competiciones Vale Tengo unas juguetas En todo el cuerpo Madre mía Esta mañana me he levantado Que parecía a mi padre Hostias Dios Que agujas tengo En todos lados Oh, mira como está mirando A través del cuerpo Tiene Empire Gano en primer mapa Si comemos por aquí Hasta luego Debajo de baño Mierda Quien está Voy a abrirte la puerta Oh, ya Qué bueno Impresionante Impresionante ese Mossy Y si, arma fíjate Está un poco sobrevalorada Bueno, mi favor Es mucho más De lo que De lo que dicen No se pasa Que sinceramente A mi arma de Mossy Me gusta mucho Como recarga Tan Esa y todo Todo guapo Mola mucho Podría hacer más Armas como esa En plan que recargasen Así de forma diferente Corre Se lo ha ventilado El que salió de amarilla Supongo Bueno, lo he visto Vale, se carga A salga, amigo Está complicado Cuanto uno versus dos, ¿verdad? Sí, uno versus dos ¡Hola! Vale, aún le quedan 20 segundos Vale, le da tiempo Creo que sí No, no da tiempo 6, 5, 4, 3, 2, 1 No, no da tiempo No Por un segundo Qué pena Por un segundo, tío Qué pena Era muy buena, ¿vale? Parece que por un segundo, tío Oh, madre mía Tú, el joystick Es que el joystick Va volando, tú Vale, tenemos aquí Steam Empire Contra Dark Zero Nuevo, ¿vale? Mapas 1 a 1 El que gane este mapa En fin ¿Clasificará? No obstante Creo que lo he visto Por ahí fuera El tema de la clasificación Bueno, no diré nada, ¿vale? Pues aquí tiene una cosa en cuenta El primero juega En el tema Fase de grupo Luego fase de perdedores Etc, etc, ¿vale? Esta hela Esa hela aquí Es que hace mucho daño, tío Hace mucho daño Esta hela con escopeta, tú Lo que no sé Si tenían ADS puesto Yo creo que sí Obviamente Deberían tener ADS Si no se lo hubieran volado En el momento Impresionante Habéis visto que En plan, nada más Nada más ver Esa segunda cegadora Se da la vuelta En plan, la esquiva Y hay que disparar Pa, 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 pa Aunque todavía no estén pasando Da igual Tienes muchas balas Pa, pa, pa Y lo mejor Que peguen dos escopetazos Y hasta el tiempo En el suelo Vale 5-5 Haga centí Igualado No Lo hice Ya no estuve viendo Todo esto También es cierto Que son muy tarde ¿Vale? Qué buena Se lo han comido Han venido desde Marmelis Desde el punto de directamente Que estamos viendo AIMBK Vale, 5-6 Y ganan Dark Zero Que son los atacantes Se llevan el mapita Uy, pensaba que lo mataban No, no Madre mía Está Iku ahí Prrrrra Ah, no Que no era Iku Esa que era Iku Por el sonido Se la llevan Era maestro El monstruo Hasta luego Vale Estamos con Navi vs. Roque Me acuerdo Que uno de ellos Uno que estaba en la esquina Hice así En plan Normalmente hacen así Para chocar con los amigos Y tal En plan Bien hecho Buena partida Buena ronda Pues hace así Dice Ah, no Que para aquí ni nadie Aquí no había nadie Estaba en la esquina No había nadie Ah, para aquí no es Parece que no sé En qué No sé en qué partido fue No sé la marca Para que le abra Toma No entiendo Por qué la ha marcado La verdad No entiendo Ese es el humo Que le había tirado Pues vaya F, ¿no? Están tres versos Mira que me han tomado De la zona de SSTB Uff Que se os lía Navi gana No he visto Cuántas rondas llevaban Venga el croata Over the road Vale, Team Reciprocity Contra Wildcard Aquí ya hay quien se va afuera Así que No daremos nada De otra manera Os habré puesto al principio Un resumen Madre mía Os habré puesto un resumen De todo lo que ocurrió ¿Vale? En plan Todos los clasificados Los desclasificados Etc, etc Hasta luego Está muy complicado, tío Y además Eso de subir todos Por la escalera Y al mismo tiempo Muchas veces he hecho La bronca en arco Por eso Porque a lo mejor Vamos rusheando Y se pegan demasiado Los unos con los otros En plan, tío Cuando vayáis rusheando O hacia un sitio No os pongáis Tan así No sé Más que nada Porque viene un tío Dispara uno Y de coláter Se lleva al otro ¿Sabes? Vale, está dando la info Donde lo tiene puesto Defensores Tienen la ventajita ¡Poma! El plantador O el que iba a plantar Mejor dicho Tiene la ventaja En el sentido De que van 3 para 6 O sea, van 3-6 En el marcador Con un mapa ganado Mira que veis Como se pone agresivo Como si se te ha llevado El de arriba Pero no es capaz Qué pena Y gana Está guapo El teclado Está guapo El teclado Vale Faceclin Contra el Fnatic ¡Uy! Lo que la falle Se ve fuera Ah, no Pues bueno Al final se la ha llegado A hacer Pero hoy va Ha fallado mucho Parece que cierto 1-2 No saben Que está plantando Que es lo peor De hecho Está dentro Y se piensan Que está fuera Último es gollo Vale, vale Joder Es que no se ve un carajo Lo tiene que estar ahí En el mismo sitio Y se os dais cuenta En defensa Se pensaba Que estaba fuera Todavía La Sofía Pero se las ha colado O al menos Eso es lo que parece Con esos ángulos Que tenía Porque estaban apuntando Haciendo ángulos Hacia afuera No hacía Entre los puntos Vale ¡Corre amigo! ¡Corre! Vale Viene ahí Lesión Qué buena Y tiene termite O sea, tiene sedas Perdón Y encima 23 segunditos Se ve que me ha venido por él Pues a tope Qué buena Qué buena Están 3 Versus Versus 1 ahora Nada, el último Es que están azules Nada, el Lesión Lo que va a hacer Va a ser rotar Como estáis viendo Para ahí arriba Para coger al de azules Por si decide escaparse Pero nada, nada Está muy complicado ¡Toma! Vale, van 1-1 Mapas Y gana Fnatic Que son los defensores Ganan este Encuentro Os lo he dicho Hubiera molado Que hubiera puesto El tema de los partidos En cada uno de ellos En plan Cómo iban ¿Vale? Me refiero Que te ponga un resumen ¿Vale? Como he puesto yo al principio Que lo hubiera puesto él Pero también es cierto Que claro Esto lo ha subido Literal O sea, esto tiene un trabajazo Que flipas Porque esto es un resumen De los partidos Hasta el Fual Han ido acabando los partidos El tío ha cogido y ha subido ¿Vale? Así que en este caso A agradecer a Jägger Sin suelto Todo esto Porque hostias Ah, qué pena Y se lleva en este caso La victoria Como he dicho En este caso Jägger Sin suelto Tiene un trabajazo ¿Vale? Porque es acabar los partidos Que además acabaron Bastante tardes Al menos en mi horario ¿Vale? Horario de Españita No sé dónde será él Pero bueno Acabaron bastante tardes Así que bueno Agradecería Obviamente que le dierais Un buen like A su videito Estaríamos trayendo El resumen de todo esto Obviamente cuando él haga La recopilación ¿Vale? Ya que me gusta en este caso Reaccionar a ello Yo lo digo No tengo tiempo para hacerlo En este caso El chico lo tiene Y además Hostia es bien agradecido Y le doy todas las gracias Y bueno Tenéis abajo en la descripción Su canalcito Mañana Si vuelvo a hacerlo Que supongo que sí Traeremos otra nueva reacción A todo esto Así lo vamos viendo nosotros Por cierto Obviamente tendréis el vídeo diario Todos los días Un placer Un placer Nos vemos Así que te pierdo y todo Adiós